Brindo por mis hijas, compadre, mono. Porque es que crees que nacieron las hijas mías, nació el amor en mí. No tengo cómo pagarle a mi Dios por esas hijas tan bellas. ¿Cuánto las quiero, mono Arjona? Las quiero y mucho. Las adoro, mono. Las quiero y mucho, las adoro. Ponte a pensar una cosa, compadre. Ese amor que tú sientes por tus dos hijos no es ni la mitad de lo que yo siento por la hija mía. Esa peladita cuando nació, yo la cogí así en mi brazo y ¿sabes qué? Eso ella se quedó mirándome. Se quedó mirándome y se rió. Se rió cuando me ve la primera vez. ¿Ah? En ese momento yo me doy cuenta que esa peladita va a ser el amor de mi vida. ¿Sabes qué es lo que a mí me tiene revuelto? Que ella no crea en ese amor. Que ella piense que yo lo que quiero es joderla. ¿Cómo voy a querer? Joderla yo, que la voy a querer joder. Si yo lo que siento es que es mi vida. Te vas a dar un infarto, pues. ¡Cálmate! Lo que yo sé es que ella me odia, compadre. Yo sé que ella no me quiere a mí. ¿Por qué no me quiere? ¿Por qué no me quiere ella a mí? No vas a pensar que yo la odio, compadre. Esa peladita es mi princesa, esa peladita es mi poco, compadre. ¡Esta, amor! ¿Qué es la roba? ¡No me jodas, no, de que estoy aquí! Eh, papi, ya, deja de tomar así. ¡Estoy tomando, y aquí yo mamarrón aquí tres días! ¿Tú sabes conmigo cómo es la parranda, entonces? Hacelo por mí, sí. Ven, trate, yo te hago una sopita bien buena. No, 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 no. No, 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 no. Óyeme, morena, no te pongas rabiosa, porque así no son las cosas para una mujer bonita. Mira que yo quiero que tu abuela no lo sepa, porque si vas a la fiesta es para que yo sea solita. Quiero parrandear a ella en la estrella Con una morena vieja cela Quiero parrandear a ella en la estrella Con una morena vieja cela Ay, pero si me sales parrandera, quizás Te va a gustar la tigera 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 morena Si me sales parrandera Te va a gustar la tigera morena Si me sales parrandera Yo tenía una pena pero ya se me han quitado Porque estoy enamorado de una morenita buena Es de lo contrario de lo que me imaginaba Porque aquí donde tú bailas dejarás un gran rosario Pero si me sales parrandera Dile a tu abuelito que no veas Ay, pero si me sales parrandera Dile a tu abuelito que no veas Porque si no cae se tambalea y quizás Te va a gustar la tigera 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 morena Si me sales parrandera Si me sales parrandera Te va a gustar la tigera morena Si me sales parrandera ¡Sus parrandera! ¡Sus parrandera! ¡Sus parrandera! ¡Sus parrandera! ¡Sus parrandera! Oye, Diomedes, cuando estés en tu santo reino Acordaste de este pecho ¡Malpatrullero! Hombre, 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 pero tampoco Si el pelado se desafina un poquito en el coro ¿Se lo siente? ¡Sus parrandera, Martín! El pelado la está haciendo bien Antes cuando cantaba que hasta los cactus se marchitaban Pero ya la está haciendo mejor Ya la está haciendo mejor Vamos a llevarlo a la parranda Yo también me siento así, fogueado, así, para ir a parranda, mano Eso es para que nos acompañe nada más Para que le vaya a sentir en el perrenque a la cosa Ya Sientas conmigo Además, a mí me dijeron que llevaron verseador Y tú, además de versea, canta Y entonces, ¿qué más quieres? ¿Qué dicen ustedes, muchachos? No, 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 Martín Hombre, Jerónimo, yo no sé ¿Será que si llevamos al pelado por allá? ¿Tú quieres ir? Eso, señor, se pregunta, ve Claro que quiero ir Es más Mamá, la otra pasión a la canción para asegurarla Y vamos de una vez Si el pelado está pidiendo la oportunidad, vamos a dársela entonces Vamos, pelante ¿Cuándo he tomado yo? Marlon 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 va y me dice Eh, monóloga Monóloga Yo estoy bien, bro Me está tratando como si yo... Yo estoy bien ¿Ah? Marlon me dice Yo me la pistola, me la quiso yo Esto no me lo quita nadie Usted sabe que yo lo quiero mucho Ajá Yo lo quiero mucho, papi Yo no quiero que usted esté diciendo que yo lo odio Ni todas esas cosas feas Lo que pasa es que a mí me da rabia que... Que usted no confíe en mí Que piense que yo soy una pelada así cualquiera de por la calle Pero yo te lo quiero mucho, papi Voy a decir una vaina, mami Cuando no estás así jovencito, verdad La vida, la vida, mami Quiero que tú me oigas, viste La vida es un enredo, o sea, todo está, verdad Y entonces uno puede cometer errores, mami Y errores... Errores que te pueden contar la vida, verdad Que te pueden contar todo Y... Yo no voy a dejar que eso a ti te pase ¿Por qué? Porque yo soy tu papá ¿Verdad? Ven pa' acá Ven pa' acá Entonces... ¿Dónde va a estar la luz de mis ojos? ¿Dónde está mi niña bonita? ¿Qué va a pasar con ella? Ay, papi, yo sé que usted todo esto lo hace porque me quiere Pero es que yo le quería pedir un favor Ay, papi, es que yo no quiero que usted me vuelva a pegar Ay, papi, yo no quiero que usted me pegue así Ay, papi, yo le prometo que... Que si usted cree que yo hago algo malo Usted habla conmigo y yo le hago caso Yo no te voy a volver a pegar, mami, viste Te lo juro, Pablo Lo más sagrado Que yo no te vuelvo a pegar así ¿Verdad? Ven pa' acá, mamá El que te pegaste Lo juro A ver Mejose Mamito, ahora estáis tirando hasta más pinta A cosiolarte, Alfredo Gutiérrez Y mi tío Martín, que se le dio por ir a comprar ropa y que ha maicado Pero este color está como muy pálido Oye, pero no seas corroncho Si este es color zapote Oye, o sea, zapote será anís, pero pero está muy pálido No puedo creer que te parezca pálido Y bueno, ya sabes que cuando seas famoso Esa es la que te va a ayudar con la vaina y la ropa y todo eso soy yo Ya sabes Ay, es que lo estás dudando Claro que va a ser famoso, muy famoso Y va a cantar Si yo voy a cantar hoy nada más dos que sucesito Además los tira Jerónimo ¿Dónde va a ser eso, manito? Ay, la verdad es que yo ni sé Entonces eso lo arregló Jerónimo Yo no me cumplo con él Bueno, que te vaya bien ¿Cómo estás animado? ¿Qué si estoy animado? La gente tiene que estar animado, mijo Es que a mí me gusta verte así silencioso Y como estabas descallado y preocupado en estos días Hay que ponerle así todo el sueño a la vida Que la vida es un baile como tú lo dices a veces ¿Ah? Qué bello, yo sí como la bruta que cambió todos los días Bueno, pues nos vemos Que va un hombre triunfador pa' la calle Sí, bebé, yo me he dejado ¡Papá, muy cuidado! No vas a dañar la ropa ni le vas a sudar mucho Que la vida se guarde, papá ¡Qué mono, albona, no hubo un artista! Miren la pintura que pintó ¿Ah? Eres la más bonita de la guajira La más bonita del Caribe ¡Mundo! ¿Ah? Te voy a decir un secreto Vaya, está más bonita que la quinceañera Ay, papi Si eres exagerado Deja de echarme tanto piro Pero, ¿cómo no te voy a piro? Mira cómo te quedas ese vestido de hermoso Ay, te gusta, lo hice yo ¿Te gusta la confesión? Ay, papi, tú sabes que a mí me encanta Mira lo que son las coincidencias de la vida Cierra los ojos que te tengo una sorpresa Vení pa' acá El mono le tiene una sorpresa a su hija Que camina con cuidado Ten cuidado que lo vas a romper Vamos caminando con cuáles Ten paciencia Si la vida es con paciencia Ya Uno, dos, tres ¡Sorpresa! Maquina, maquina Que no digan que el mono no consiente a su hija ¿Que no la? ¿Ah? Usted es un maquinón Mejor dicho, ahora sí le voy a hacer ropa a todos ustedes A cenar A cenar todos los días Todos los días Ay, no Mejor dicho, pero me la pongo en mi pieza Feliz juro año, Magali Es una amiga elegante Está grande, está grande Ay, doña Marti, cómo está de borrilla Buenos días, mi hija Buenos días, mi hija Ahora nos tomamos un retrato Ven, ven, déjame irme adelante Ay, cómo está de bonito todo Buenos días Buenos días Buenos días por acá Buenas, buenas Medio Mede Medio Mede ¿Viste que hay algo ahí? Pelaguita esa tuya, la tal Lucía Pueden haber más bella que tú Abrotas con más poder que tú Pueden existir en este mundo Pero eres la reina Las hay con corona de cristal Y tienen todas las perlas del mar Tal vez, pero en mi corazón Tú eres la reina La reina sin tesoro ni tierra Que me enseño la manera de vivir en la dama A estas horas de la vida Lamento Avergando de mi piel Cosa que no está Quiero Que no olvides ¿Qué pasa eso, amor? Claro, guarda La molestadera la tuya Esto parece un jardín de flores ¿Qué pasa, amor? ¿Qué pasa, amor? ¿Qué pasa, amor? ¿Tabio? ¡Qué gusto saludarte, mi hermano! ¡Qué placer! Bien encantado, señora Beatriz ¡Qué linda! ¡Gracias, Octavio! ¡Qué cosa tan hermosa usted como siempre! ¡Muchas gracias! ¡Su hijo! ¡Qué bien! ¡Qué grande estás! Me encanta verlos nuevamente Y con el gusto de presentarles aquí A mi queridizo y a más hoyo ¿Qué presentaste? ¡Ese es el Pipe! ¡Pipe! ¿Le puedes decir? Pipe sí le está dentro de la familia ya casi Sí, ya Felipe es el orgullo de nuestra familia Quiero que lo sepa Ya, ya, papá Para mí es un placer volverlo a saber, ¿oyó? ¡Muchas gracias! Por cierto, ya está culminando su décimo semestre de odontología Va a ser todo un odontólogo. ¿Quién lo ve aquí? Qué orgulloso, mire. Todo un hombre bien grande. Doña Beatriz, ¿usted cómo me va a decir eso si tiene los dientes perfectos? No me extraña la cosa, porque tu papá de peladito era muy... Bueno, y ya grande también. Hombre, hermano, gracias. Qué favor que me hagas, hermano. Muy bacán y todo, papá. Pero yo sí pienso que eso hizo uno allá a Bogotá, esa nevera con ese frío que hace por allá y tan lejos. Hombre, yo lo pienso dos veces. Además, a mí no me gustan las cachacas. A mí me gustan las junteras. O sea, soy como el papá, ¿o no? Pues, sí, es un poco duro como irse uno de la casa y el sacrificio, pero bueno, esas son las cosas que uno tiene que hacer si tiene que tener un futuro, ¿no?, en la vida. Pipe ha demostrado ser el orgullo de nuestra casa. Estamos hablando de orgullo de la familia, ¿verdad? Hablemos de eso. Yo quiero que ustedes saluden la luz de mis ojos. ¿Dónde está Lucía, Anancito? ¡Oh, Lucía! ¡Ven, ven! Ven para que saludes al hijo de Octavio, mira. ¿Cómo estás siendo Octavio? Hola, Lucía, qué bonita estás. ¿Cómo estás, Lucía? ¿Lucía? Mucho gusto, Lucía Arjona. Es un placer. Oye, ¿me puedes decir, Pipe, oíste? Dale, pa' ver. Eh, Diomedes, te estoy hablando. Para mi bola, que estamos probando el sonido. Mejor dicho, mira, yo te lo voy a advertir de una vez y por todas. No quiero saber de ningún problema con esa peladita Lucía, ni con el mono Arjona, ni con la familia, ni con nadie. Hombre, si esto es una bonita oportunidad para darnos a conocer. Está todo el pueblo de la Junta reunido, Diomedes. No quiero que ahora, por tu desconcentración, por culpa de la muchachita esa, vaya a afectar la agrupación, Diomedes. ¿Oíste? Ve, quién quita que de aquí nos puedan salir más presentaciones y más parranditas y cosas de esas. Te la voy a tirar a plena. Te la voy a tirar a plena y de una vez. No quiero saber que vas a meter las patas como un puro chivo ciego hoy. Porque si es así, yo sí prefiero que tú te vayas. Si es así la cosa, yo prefiero que te vayas para que te pongas serio. Muchachos, vamos a ir a qué canción vamos a cantar, pa' ver. Sí, vamos a arrancar con el baño. Ay, mamá, ¿será que le puede bajar el aparatejo ese, ah? ¿Usted se lo olvida que su hija está preñada? Yo necesito paz, necesito tranquilidad. Ya, nena, deja la amargura. Ay, claro. Claro, pues, es muy fácil decirlo, porque aquí la frega soy yo, ¿cierto? Mientras Lucía anda de fiesta, sabroso, pasándola. Bueno, después de todo lo que me hizo a mí y seguramente se siga viviendo con diomedes porque yo a ese par no los conozco. Son unos sinvergüenzas, mucha vaina buena, ¿verdad? Y yo aquí mientras tanto frega, preña. Buena, ¿se puede? Buena, señor Vira, siga. Es que le traje las sopitas que le gustan a Berta para que se alimente bien esta muchacha. Ah, y unos guineitos, ¿ves? Muchas gracias, venga, yo lo guardo y ahorita me lo como. Eso está caliente. Espérate, que te vas a quemar. Berta, ve, Berta. ¿Qué te estáis pasando, mija? Yo escuchaba los gritos de por allá. Eran más los gritos que los huetazos y yo no veo que nadie te esté pegando aquí. Perdona que te lo diga, pero tú no puedes hacer así de grosera con tu mamá. Hay que ser agradecido. Y aunque te suene cantaleta, tú tenés que pensar en ese muchachito. Ah, porque ya me dijeron por ahí que no quieres comer. Y hay que comer para que salga fuerte y sano. Y no puedes con esos sofocos. Hay que estar tranquilos para que el bebé salga tranquilo. Yo sé por qué te lo digo. Yo tengo nueve. Ven, para que te animen. Te voy a decir una cosa. Yo creo que Dios me dé. No se volvió a ver con tu prima Lucía. ¿Estás segura de eso, mamá Avila? Bueno, no se volvió a volar por las noches a verla. Ha andado como acongojado, triste, hasta llorado. No la volvió a mencionar. Eso quiere decir que se le acabó el capricho. ¿Ves? Bueno, yo no quiero que tú te ilusiones, mija. Porque yo no sé si va a volver contigo. Pero por lo menos no volvió a ver a tu prima. Y eso es algo. Ya no están juntos. ¡Feliz cumpleaños feliz! Que deseamos a ti Cumpleaños, Magalí Cumpleaños, Félix Que nos cumplan, Félix Que nos vuelva a cumplir Que nos siga cumpliendo Hasta el año 10 Yo tengo amores de lira Tengo una lira en mi alma Yo tengo amores de lira Tengo una lira en mi alma Por eso es que no tiene calma Tiene descanso en la vida Por eso es que no tiene calma Tiene descanso en la vida Miren que el grupo que toca tan sabroso Parece que toca muy sabroso Hoy que cojo al corista ese y me subo Y lo bajo para que respeten Me ratea a nadie aquí ¿Qué pasa? Cálmate ¿Vamos? 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 Tengo rap pesado Yo no No es necesidad de formar un escándalo Me quito de la correa y le doy pencas Que el papá no le enseñó a respetar Yo le enseño Conmigo la vaina de sexo Yo estoy mamando gallo yo aquí ¿No te da pena? Con la gente Con Camensita Con Pipe Arango y su familia ¿Yo firmé un contrato de buena conducta Con Pipe Arango o qué? Con Pipe Arango está mirando a la niña Dime la verdad Está mirando a la niña Dímela de una vez La está mirando De una manera inocente Si se acaban de conocer La familia de él No tiene por qué saber Donde caen las goteras En la casa ajena La monja no responde O sea, cuando hace que le escribimos Y no responde Nosotros necesitamos Enviar a la niña Al convento ese Ya rápido Para que aprenda Cosas de una señorita decente Y no voy a macho Porque el problema Es que está viendo macho aquí Aprenda a qué Aprenda a coser A tejer A plachala Va Cosas que cuando ella Se case Entonces pueda atender A su marido Como es debido Lo que tiene que hacer Una mujer No, no Pero la niña sabe Hacer esas cosas Y acose muy bien Y todo Tú no te has puesto a pensar Que lo mejor para la niña Es que se consiga un hombre Que la quiera Un buen partido Un muchacho Profesional Que la trate como una reina Y así no tiene necesidad De cocinar Ni de planchar Ni de lavar Ni nada de esas cosas El profesional ese Donde está Muestramelo Para ver Aquí en este pueblo Donde está Donde está un bellaco Que esté a la altura De la hija mía Lo que hay son embusteros Que quieren coger Engañarla y joderla Fipe Arango Por ejemplo ¿No te parece Un buen partido Para la niña? Tú le tendrías Que dar más libertad A Lucía La juventud Necesita un poco De libertad Y nosotros La hemos criado Muy bien Con buenas costumbres Ella es una niña Decente Tú le tendrías Que tener más confianza Yo lo quiero mucho Papi Yo no quiero Que usted está diciendo Que yo lo odio Ni todas esas cosas Fesas Lo que pasa es que A mí me da rabia Que usted no confíe en mí Que piense Que yo soy una pelada Así cualquiera Hace por la calle Pero yo te lo quiero mucho Papi La lira del negro francho Está muy bien compartida La lira del negro francho Está muy bien compartida Por eso no tiene descanso No tiene descanso en la vida Por eso no tiene descanso No tiene descanso en la vida Es una lira plateña Hacia la orilla del río Tiene bastante descanso Se oye por la tierra llena Puede apuntar A eso mi gente Les pido un fuerte aplauso Para el maestro Martín Mescre Y su lujo Que se sientan Y la fiesta continúa La palabra continúa con este tema bien sabroso que les vamos a interpretar del maestro Rafael Escalona, el mejoral. Porque el vallenato tiene swing cuando lo toca. ¡Maldito! 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 Yo pensé que un mejoral iba a curarme este gran dolor Pero ¿qué me va a curar si es una pena de amor? Pero ¿qué me va a curar si es una pena de amor? Yo me voy pa' Venezuela decepcionado de Valledupar Como si no se se hubiera... Oye, yo me pregunto algo. Si la música está tan buena porque no estamos bailando. ¿Qué es lo que se vuelve a hacer de Dios para olvidar? ¿Quieres bailar? No hombre, Pipe, lo que pasa es que... Ay, no tengo ganas. Estoy como sin ánimo. ¿Me puedo sentar? Siéntate. ¿No sabes que yo entiendo? No decís ni una gana de hacer nada. ¿Cierto? Pero también pasa que es bueno salirse de la rutina como para olvidarse un poco de las cosas. ¿No? ¿No te parece como que chévere que... No quiere decir que tú tengas algo, ¿no? Pero a veces es bueno, ¿ah? No. ¿Una pena de amor? No, esa vaina sí que duele, ¿ah? ¿Y qué? ¿Te traicionaron? Pues una traición, una traición, no. Ay, lo que pasa es que yo no sé si a ti te ha pasado, pero... ¿Sabes? Ese cuento cuando la vida lo coge y le meten un barullo a uno que uno no se enreda y no sabe ni qué fue lo que pasó, ni dónde está. A pesar de que te quiero, estoy convencido de mi mala suerte. Yo sé que un amor sincero te puede causar la muerte. Yo sé que un amor sincero te puede causar la muerte. Mira acá, pero tú puedes confiar en mí. O sea, yo sé que nos acabamos de conocer y toda la vaina, ¿me entiendes? Pero... Créeme que estás hablando con el rey de los golpes en el corazón. Te lo juro. Y no es porque yo sea el que dé los golpes, sino que me los han dado a mí. Es que así como decía mi abuela, cuando la tierra se moja... ¿Qué pasa? No, eso lo dijo y se murió después. Por eso sí. No, de verdad, cuéntame, de verdad. Vas a ver que vas a sentir un fresquito en el corazón. Ay, Pepe, me enamoré. Me enamoré, me enamoré como... como yo nunca pensé que me fuera a enamorar de alguien. Y me enamoré de un buen hombre porque... Ay, porque me hacía reír. Porque disfrutábamos todo el tiempo que estábamos juntos. Ay, además, él... Él era lindo conmigo todo el tiempo y aprendimos muchas cosas. Te voy a contar una cosa. A mí me gusta diseñar. Yo diseño ropa, diseño muchas cosas. Y él fue de los primeritos que usó mi diseño. Yo le hice un gorrito de esos bien lindos, de los que usan la agrupación esta, la de Michael Jackson. Ah, los Jackson 5. ¿Tú los conoces? Claro, allá en Bogotá se escucha y se baila. ¿Y qué pasó? Que cuando yo estaba así en la traga, en la traga, Manu. Me enteré que... que mi prima estaba esperando a un hijo de él. Lucia, yo qué pena yo... Estás preguntándote esta vaina así. No te preocupes, ya. Yo sé que suena todo raro, ajá. Y además que yo nunca le había contado esto a nadie. Pues a ningún desconocido, ya. Claro, claro. Y es bien diferente, mi hijo. Porque... Porque la familia a uno lo mira como si uno fuera un bicho raro. En cambio, tú a mí no me estás mirando como si uno fuera un bicho raro. Bueno, ya no lo sabes, ¿no? No, pero es verdad. Yo no te voy a juzgar. No, porque tú no me juzgas y... No me estás crucificando. Pero es bien bárbaro. Eso parece una película de terror. ¿Por qué raro? Yo esto de Dios no me lo había podido sacar de la cabeza. Todo lo que pasó y yo ese pelado todavía lo tengo aquí día, noche, todo el tiempo. Te entiendo perfectamente. Oye, ¿por qué no vamos a caminar un rato y seguimos hablando? Pues si quieres, ¿no? Vamos, vamos, para despejar un poco de esto. Vamos, vamos. ¡Oye! 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 Por debajito. Ay, hombre, ¿sabes qué? Estos árboles me recuerdan mucho a mi niñez. ¿Sabes que cuando yo era peladito me encaramaba ahí y cogía animalitos, que grillos, que paco paco y toda esa vaina? Ay, estos arbolitos. ¿Cómo lo extraño? ¿Cómo lo extraño? ¿Y ese palo de frío que va a ser allá? Yo quería venir a un lugar así. Es que... Así tú digas que yo soy aburrida y todo el cuento. No quería estar allá. Ya yo te conté todo lo que me pasó a ti. ¿Qué es lo que te pasa? Porque es que dices que eres el rey de los golpes en el corazón. Ay, Lucía, es que si yo te contara todo lo que me ha tocado hacer en la vida, va a sacarme esas imágenes de traición y dolor que he sufrido. No, Joaquín, traición y dolor. Eso sonó como lo que dan en la radionovela o en los libros esos de literatura que hablan ahí de cosas románticas y toda esa cosa. No, pero ¿verdad? De verdad, imagínate qué. Yo creo que si yo hubiera nacido en la época de Shakespeare, el man se hubiera puesto a llorar conmigo. Sí. De verdad. Y si no hubiera sido ontólogo, yo creo que hubiera podido ser un buen contador de historia. Me hubiera ido bien, ¿oíste? Yo ensayo, de pronto sí. Pila, Diomede, pila. Te estoy mirando desde hace rato y yo estás desconcentrado desde que empezamos a cantar, Diomede. Hombre, si los muchachos de la agrupación están esperando que tú te concentres. Estamos tocando para pura gente importante. Necesitamos quedar bien para que nos puedan seguir contratando. Para poder tocar más quinceañero y fiestecitas por ahí. Concéntrate, Diomede. Te veo desconcentrado hace rato mirando ya la pelada esa, lo que no se te ha perdido. Eso es lo que no se te ha perdido por allá. Ya, ya, ya. Todo está bien, todo está bien. Qué pereza esta niña a ser un quinceañero hasta ahora. Oye, qué calor hace. Oye, deja la quejadera, respeto. Pásame el agua ahí. Estefanía. No. Ven acá. ¿Qué te está pasando? ¿Qué agua? Ves, deme el aire. Cálmate. Mami. Ajá, mami, esa niñita que está loca. ¿Ya tú viste quién es esta área? ¿A dónde? Allá. Pipilucía, mami, ¿no? Ajá. Eso era lo que estábamos esperando, hija. Que a este pueblo llegara un muchacho simpático, de buena familia, de plata. Y tú lo tienes ahí frente a tus ojos y no haces nada. ¿Ah? Tu papá se gastó un pocotón de plata, hija, en comprar el regalito para la muchachita esta y para comprarte el vestido ese bien caro desde Maicao. Y tú, como si nada, jugando ahí con tus amiguitas. En vez de pararle bola y no dejar que te lo quiten. Mira, hija. Ya Pipilucía es casi un odontólogo. Es un profesional. Es más, ya dentro de poco va a ganar muchísima plata. Eso era lo que estábamos esperando. O vas a dejar que te lo quite. Ay, bueno, ya no bebas más. ¿Vamos? ¿Por qué no voy a beber? Pero, pero... Bueno, yo te doy el trago, pero él me va a ir para allá. Pero voy para donde la niña. ¿Ah? Terminamos juntos el colegio. Y empezamos juntos también la universidad. Ella empezó a estudiar administración de empresa y odontología. Prácticamente éramos la persona más importante el uno para el otro. Porque cuando íbamos a la casa, ella me cocinaba. Yo le hacía el almuerzo a ella. Me ayudaba a hacer los parciales. Yo le ayudaba a ella a pasar las lecciones. Éramos el uno para el otro. Hasta que un día me llevó una gran sorpresa. Y... Me di cuenta de lo que era la traición. Mi mejor amigo. Ay, no. Yo no le había ningún problema con que él la acompañara a ella a las prácticas. Porque ella sí tenía que hacer prácticas en la empresa del papá. Yo tenía que hacer otras cosas. Entonces, para mí estaba más que bien porque él la cuidaba. Hasta ese día que... Que los vi besándose. Ay, Pipe. Mami, qué vaina. Pero yo siento mucho lo que te pasó. Porque es hasta así de aburrido, eso es muy maluco. Pero estamos listos. A ti con tu mejor amigo y a mí con mi prima. Ya podemos escribir una novela a los dos. Ya sabes por qué te digo que te entiendo perfectamente por lo que estás pasando. Yo sé cómo son tus días y tus noches. Y uno se pregunta, oye, ¿qué fue lo que hice mal? ¿Dónde fue que me equivoqué? Y uno se echa mucha culpa. Hasta mis amigos se burlaban de mí porque decían que yo parecía un bobo, lográndole un amor. Ay, pero qué ternura. No nos fregué. ¿Cuánto daríamos para que un hombre nos llorara por amor? Yo creo que mucha. ¿Y ahora cómo te sientes? Pues eso se demora en sanar, ¿sabes? Ahora estoy bien, pero... Uno prefiere que esa vaina pase rápido, ¿no? Pero es lo normal. De verdad, yo pensaba que esa vaina iba a pasarme como en una semana, pero... Después con el tiempo me di cuenta que... Que lo único que podía salir de esa vaina era yo. Que nadie más me podía ayudar. Porque sí, la gente te escucha y te da consejos y la vaina, pero... Uno tiene que tomar la decisión, Lucía. Hasta que un buen día me levanté, tomé la decisión, prendí una velita, puse una estampita ahí de vino niño. Y... Le dije a Dios que me iluminara. La llamé. Y le pedí perdón. Tú llamaste a la pelada que te traicionó y le pediste perdón. Es que ese es el secreto, Lucía. El perdón. Yo tenía que perdonarla a ella, pero también tenía que perdóname a mí. Ahí está el secreto. Bueno, qué vaina bonita. Yo nunca había escuchado eso. ¿Y eso a ti te da risa? No, no, no me da risa, pero... ¿Sabe de qué te ríe? Es que me parece increíble que... No te vas a reír de mí. Una persona así, maravillosa, como tú, está aquí hablando conmigo. Tú me acabas de conocer porque me estás diciendo que yo soy maravillosa. Eche, sí. No te puedo decir maravillosa. Eres una mujer maravillosa y bonita. Yo te digo que eres maravillosa porque en vez de estar allá hablando con tus amigas, pasándola bueno, brincando. Bueno, yo sé que estás un poco triste, pero... Estás aquí conmigo hablando, escuchándome. Y no, estás aburrido. Yo no entiendo a ese man que te hizo daño. No sé. Si yo en mi vida... Si yo me hubiera encontrado a una mujer así como tú. ¿Y si yo supiera que esa mujer gusta de mí? Pues, yo creo que no lo daría dos veces y me arriesgaría de enamorarme de ella. Pues, gracias. Te ganaste el abrazo, ¿eh? Mira, Diomedes, yo creo que ya está bueno. Ya está bueno, hijo. Yo creo que lo mejor es que tú te vayas. Mira, los muchachos no tienen por qué pagar tu sentimiento y tu irresponsabilidad. Ya está bueno. Ya lo mejor es que tú arranques, Diomedes. ¿Dónde, tío? Mira, ya. La mejor forma que se me salga lucida, carajona, del corazón, es esto, ¿eh? Viéndola con otro hombre. Una vez, ya basta. Ya tiene que salir de mi corazón de una vez. Y esta es la mejor forma. Para odiarla. Con otro hombre, la voy a odiar. En vez de amar y decirte a esta pendeja que siento hace rato. Mira, yo a esa mujer le entregué a mi corazón, le entregué a mi vida. Y si ella no valora eso, ¿por qué? No quiere al hombre. No me quiere a mí. No me ama como la amo yo a ella. ¿Ese es el medio? ¿Y tú de dónde sacaste esa frase tan bonita? Eso sonó lindo. ¿Tú sí de verdad amaste esa pelada en tan poco tiempo tanto? Mira, tío, le voy a decir una cosa. Lo siento que ella la amo desde el día en que nací. Desde ese 26 de mayo que yo nací, amo a esa mujer. Y lo peor de todo es que yo creo que la voy a amar durante toda mi vida hasta que me muera. Dios mío, ten mucho cuidado. Yo te quiero mucho a ti, no te quiero ver mal. Las cosas del amor son una cosa complicada en la vida, ¿viste? Y el desamor, el desamor es un sentimiento que daña y que hunde al hombre y hunde a la persona. Yo no te quiero ver así, Dios mío. Bien, ya, cógela suave, tómate algo. Descansa, descansa, descansa un rato, relájate. Vamos con los muchachos, vamos. Vamos a comer algo, vamos a comer algo mientras tanto. Yo pensé que ya los hombres de buenos sentimientos se habían acabado. Hombre, estás equivocada. Oye, pues nada, qué bonito momento este. Aquí, con estos árboles de testigo, no solamente de mi niñez, sino de este momento tan bonito. Y, de verdad, te siento como más tranquila, ¿o no? Bien, bien, sí. Pues tú, no solo tú te desahogaste, sino que también me ayudaste a mí a sacar ese taco que se le hacía uno aquí. Necesito que me hagas un favor, ¿oíste? Vamos a presentar a Diomé de ti allá. Aquí es el lanzamiento del pelangón. Vamos, vamos. Te llegó tu hora, pelangón, prepárate. Bueno, y a petición del papá de la quinceañera, vamos a escuchar una de las estrofas de una canción compuesta por el mejor brecedor de la Junta y toda la región. Les hablo de Diomé de Díaz y me lo reciben con un fuerte aplauso. Bueno, a continuación, esto es un tema que nació como un verso que le hice a mi mamá. Ya poco a poco se fue convirtiendo en canción y se la quiero dedicar a Magali en sus quince años. Bueno, corazón, aquí estoy para cantar mis cumpleaños. Ahí vamos a encontrar una canción para que cantemos. Vamos a festejar con emoción, sin cumpleaños. Vamos a decirle con amor que las felicitamos y que siga cumpliendo mucho más. Que la Virgen la tiene que cuidar, que de mi parte nada en la vida le faltará. Oh, da tronpealillo que tiene semana. Bendición de mamá, bendición de papá, bendición de mamá, bendición de papá. Que yo te vine a cantar esta canción Y estoy repleto de amor. Y estoy repleto de felicidad, y hasta me han dado ganas de llorar. Gracias a Dios, porque has cumplido un año más. Que Dios te bendiga siempre, mi amor. Que todos tus sueños se preguntan. ¿Cuántos clavelitos no serían junto contigo? ¿Cuántas rosas blancas que se dían? También nacieron, ¿cuál sería cura que le diría a tu padrino? El deber que ella tenía consejada, que los diez mandamientos lo rezaban. Es como cierto que tú tenías quien te cuidara. Que los cumplan feliz, muy feliz, que seamos todos en esta reunión Tus amistades llegamos aquí a compartir esa gran bendición Bendición de mamá, bendición de papá, bendición de mamá, bendición de papá. Mis felicitaciones, que cumplas muchos más. Que la vida te cuide, que te cuide bastante. Que la vida te cuide, que te cuide bastante. Sí, ya sé qué le pasó. ¿Qué le pasó? No sabía que Dios mío, él la iba a embarrar, muchachos. Bueno, acá no ha pasado nada, acá no ha pasado nada. Vamos a tocar la casa en el aire, la casa en el aire. Pila, 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 pila. Muy bonito, ¿no? ¿Qué? ¿Me vas a ganar de copete, riquito? ¿Este man qué? ¿Qué pasa, campesinos? ¿Ven a buscar peleas? No, yo no tengo que buscar pelea a ti. Vengo a decirte que Lucía es mía solamente a mí y no me la quita nadie, ¿oíste? No joda. Oye, ¿cómo se te ocurre pegarle hacia Pipe, Dios mío? ¡Párate para recortarte otra! ¡Para ser tan animal! Así no se hacen las cosas. Por eso es que me doy cuenta que lo mejor es no estar contigo. ¿Cómo no te das cuenta que yo a ti ya no te quiero? Yo a ti ya no te quiero, Dios mío, Dios mío. Muchas gracias, gracias. Gracias a ustedes. Gracias, muy bien. Dios mío, ¿a ti qué te está pasando? Hombre, muchachos. Muchas gracias. Oh, maestro. Martín Maestro, qué canción tan bonita. Ah, bueno, me alegra que les haya gustado. Qué canción tan bonita, hombre. Muchachos, quiero que descansen, porque esto va para largo. Vamos a partir el pudín. Tómense un refresco. Muchachos, usted tiene un gran futuro. Canción bonita. Vamos, 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 vamos. Vamos a comer el pudín. Vamos. Sigan, sigan, muchachos. Sigan, sigan. Ya los alcanzo, sigan. Dale. ¿Esto qué? ¿Qué es lo que te está pasando? La canción te dejó así, petrificado. Bobolelo, ¿qué? Joda, Martín. Esa vaina de Lucía me tiene acabado, me tiene dolido, ¿viste? O vuelve y juega con el mismo cortito. No, es que tú tenías razón. Mejor es que me vaya de aquí, porque yo viendo a Lucía con ese boborote, hablando ahí, no dejas de ser un problema. Y un guajiro ardío, y con el corazón partido, eso es cosa seria. Y antes que yo vaya a ser un locurón aquí, yo mejor me voy. Eh, Dios mío, pero, pero, este muchacho se fue. ¿Dónde vas, mono? Voy a dejar que esté allá. Pero si se fue con el tipo, yo tengo que estar pendiente. No, mono, pero si está hablando solamente con el Pipe Araujo. ¿Ese es el cuento tuyo, está hablando? Dejala tranquila. ¿Hablando? Date, Lucía, date, Lucía. ¿Ya viste lo bien que se ven Pipe y Lucía juntos? Me imagino, bellos que se ven. ¿A ti sí te parecen? Ay, Estefanía, deja la envidia. Queremos que estés contenta, que por fin Lucía se saque de la cabeza y del corazón al... ...cantante ese de Diomedes. O a la envidia y ni qué nada, mija. A mí lo que me parece es que la Lucía está jugando con Pipe. Ella se nota a la lengua que está enamoradísima del cantantucho ese. ¿Tú no la ves? Bueno, sí, sí, le gusta Diomedes, pero ¿qué? Por eso es bueno que ande con Pipe. Pues a mí no me parece. Oye, bueno, ya, hablando aquí de todo como los locos, ¿tú no has visto a Diomedes por ahí? Porque yo en la tarima no lo veo. ¿Y cuál es tu lío con él? ¿A ti qué te pasáis? ¿Que te pasáis hablando mal de él? Ay, bueno, ya, oye, ¿tú por qué eres tan metida, ah? Dime dónde está, no me vas a decir. Pongo una vaina de una canción ahí que me está ayudando. Bueno, sí, él me dijo que se iba. Y yo creo que se fue porque yo no veo las mochilas. ¿Que se iba y que se iba para dónde? Ay, yo no sé. Yo me acabo de acordar que yo tengo una vaina de casilla. Yo vengo, ¿viste? No te muevas de aquí. Ya vengo. ¿Me ves? Uy, María Palito esa. Si no la mata este calor, la mata la envidia. ¡Huebla! Mi vaina tan sabrosa, mi amado. ¡Vaya! ¡Huy! A cuerpo cobarde, como se menea, yo traigo una fea, que Dios me la guarde. A cuerpo cobarde, como se menea, yo traigo una fea, que Dios me la guarde. ¿Qué te pasa, musa? Musa, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa, musa? Musa, ¿qué te pasa? Entre cusa y laza, entre laza y cruza, entre cusa y laza, entre laza y cruza. A cuerpo cobarde, como se menea, yo traigo una fea, que Dios me la guarde. A cuerpo cobarde, como se menea, yo traigo una fea, que Dios me la guarde. Busa. ¿Qué dice el cantante de los cantantes de toda la junta y todos sus alrededores? ¿Tú qué haces aquí? ¿A ti quién te llamó para acá? ¿Qué vienes a decirme? ¿Que soy un corroncho, un campesino, que no canto nada, que soy un limpio? ¿O es que me tienes otro apodo para hoy? Vete de aquí, busca tu charco, babilla. Oye, ¿qué te pasó a ti? ¿Qué bicho te picó? ¿Por qué andas tan arijo conmigo si yo no te he hecho nada, pelado? Mira, si me vienes a coger de huachafita, me vas a hacer favor y te vas. ¿A quién vas a coger de chercha? Me vas a hacer favor, vete de aquí. María Palito. Oye, papi, tú estás llorando, ¿Tú por qué estás así? Anda, si tú estás ya chico, palado, ya yo sé por qué es eso. Pero no te preocupes, que yo estoy aquí con buenas intenciones, ¿oíste? Yo vine a curar todos tus males, porque yo vine afuera de mandadera. Ay, si volteas, no te viera a decir nada, pero ¿para qué vas a querer eso? ¡Háblame! Te voy a decir, ¿oíste? Vas a ir con la grosería, para no decirte nada. Te cuento que vine de mandadera nada más y nada menos que de Uchi. Habla. Ahí sí te avispa, ¿verdad, pelado? Bueno, te lo voy a decir. Te cuento que que Uchi te puso una cita. Que te esperen 20 minutos allá en los algas robillos, así que arranca. Ven acá, ven acá. ¿Tú me estás diciendo que no sé me quiere ver? Ay, que sí, pelado. ¿Fue que la música te dio sordero o qué? ¿Que mi Uchi me quiere ver? Que sí, que te esperen los algas robillos, así que arranca. Voy al burro. Me voy a ir para allá, pero con tal que sea mentira, ya sabes, oíste. Arranca, que es verdad. Dile que voy para allá. Arranca, ven acá y yo. ¡Ay, que muerga! Arranca, cobarde, como se menea, yo tengo una cea, que Dios me la guarde. Arranca, cobarde, como se menea, yo tengo una cea. ¡Bravo! ¡Buenos días, papá! O sea, el calor que hace y tu firme ya está comiendo. Ay, pero pobre ticona. Calor, mira esto. ¿Y lo que te digo a ti? Tú siempre comes de todo, tú comes de todo. Uchi, Uchi, ven acá un momentico, que te tengo que contar algo, pero en privado. Ahorita, ahorita te va porque estoy comiendo. ¿Y si te digo que es para un mensajito de los músicos de la vallera? ¿Qué fue lo que pasó, ah? Adivina. Uchi, hablé con Dios, me des. Lo que pasa es que Vilma me dijo que él tenía un mensaje súper importante que decirte y yo ni corta ni perezosa arranqué con de él para ver qué era lo que te iba a decir ya. Dios me des a mí. Sí, hombre, con Dios me des, ¿con quién más? Imagínate que te puso una cita y en los algarrobillos que en 20 minutos le llegues y que no le vayas a faltar, mami, porque ese hombre es capaz de darle un infarto por allá si tú no le llegas a ir. Así que arranca, vete para allá, corre. No, me estepa, no, dile que... dile que yo no tengo nada que hablar con él, ya. Eso. Uchi, me da pena, pero yo no puedo hacer eso. Yo me comprometí con que le iba a ayudar. Yo le dije que tú sí vas a ir, ahora me vas a hacer quedar mal. Ese hombre se va a morir si no te ve. No, ve y dile eso, sí, dame el favor, dile que yo no quiero hablar con él, que no puedo, que estoy ocupada. Uchi, ¿sabes algo? Aquí en Traynos te lo digo porque de verdad yo te quiero. Ese pelado está enamoradísimo de ti. Él está siendo sincero, de verdad. Yo no quiero, yo no quiero. Usted falló para qué me voy a seguir enredando la cabeza, no, dile que no. Sabes una cosa, ya yo no te voy a seguir rogando que vayas. Si tú no quieres ir, no vayas, pero yo no voy a estar con el tiquitiqui de aquí y con el tiquitiqui para allá. Yo no soy mandadera de nadie, así que si quieres decirle eso, vaya usted y dígaselo usted mismo. Chao, venga. Ay, mami, come. Esa criaturita no tiene que pagar por todo lo que está pasando, mija. Mira, si no me quieres hacer caso a mí, hazle caso a la señora Elvira. Tómate ese sancochito trifásico que está sabroso. Rico. Mami, no es que yo le haga más caso a la señora Elvira que a usted. Lo que pasa es que con ella me da pena, en cambio con usted sí puedo ser como soy yo. Mamita, no tenés que disculparte conmigo. Mira, vas a ver cuando seas mamá que los hijos a uno le pueden decir lo que sea, que uno siempre lo sigue queriendo. Porque mira, uno de mamá no puede escoger, ustedes sí, y vas a ver lo que se siente. Para uno elijo lo más lindo, lo más hermoso, lo primero. Mami, usted escuchó lo que dijo la señora Elvira de Diomedes y de Lucía. Ellos ya, ya no se han vuelto a ver. Ya, Berta, ya. Oye, olvídese pelado maluco. ¿Qué vaina contigo? ¿Qué? Ay, oye, mujer bonita, ay, tú mírame de frente. No, hombre, eso me lo dieron por ahí. Ay, oye, mujer bonita, ay, mírame de frente, que yo a ti te respeto. El único en la vida. Hombre, no, 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 eso no pega ahí, mano. O sea, que atío para arriba. Oye, mujer bonita, ay, mírame de frente, que estoy enamorado. Ay, me sentoné. No, 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 por ahí no es. Oye, mujer bonita, ay, mírame de frente, que estoy enamorado y no te has dado cuenta. Hola. 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 Me diste que viniera y aquí estoy. No, que yo te dije que no. Ah, no, ah, bueno, no me voy a ir. No, cálmate, cálmate, cálmate. Pero si yo estoy aquí porque tú me mandaste a llamar. Tú me dijiste que viniera. A mí Estefanía me dijo que tú habías hablado con ella y que tú le habías dicho a ella que yo viniera. Ay, si tú no le dijiste entonces ¿quién le dijo eso? ¡Cumbia, cumbia de tierra! ¡Para que no me olvides! ¡Vamos! ¡Ay, ay! Encontraron los abuelos que hace tiempo navegaba en el Cesar una pirangua que partía del banco viejo cuerpo a las playas de amor en Chimichamua capoteando el vendaval se estremecía e impasible desafiado a la tormenta un ejército de estrellas la seguía machonándola de luz y de leyenda era la piragua de Guillermo Cubillo era la piragua era la piragua era la piragua de Guillermo Cubillo era la piragua era la piragua ¡Vamos! ¡Vamos! era happy pero tú que piensas de la vida te vas a quedar solo para siempre tú que estás todo simpático todo bonito gracias oye tú también estás muy bella ¿te parece? en el pueblo todo el mundo me dice lo mismo pero bueno que me lo digas tú eso sí es un cumplido de verdad es más a mí me han dicho que seas reina pero es que a mí esa vaina no me gusta te soy sincera claro oye tú no tienes calor yo me estoy asando aquí porque no vamos a dar una vueltecita por ahí oye es que sabes que lo que pasa yo no es que quiera hacer escote contigo si me entiendes pero es que estoy hablando con Lucía con Lucía con Uchi con Uchi Arjona mi hijo me da pena pero estás perdiendo el tiempo porque ella está en cipote traga maluca de su novio de su novio tú no sabías mi hijo bien estamos juntos y bien enamorados que están te cuento oye que entonces que vamos a dar paseíto para que conozca ¿te gustan los algarrobillos? te encantan perfecto entonces vamos a dar una vueltica por los algarrobillos ven para acá ay Dios mío ya no le busques más pelos al gato si te buscó no te buscó ¿por qué te buscó? lo importante fue que te zafó de las garras del cachaquito ese con petón con que estaba Pipe no es ningún cachaco ese viste así porque estudia ontología en la capital justo el perfecto el que quiere tu mamá para ti ¿qué o es que te gusta mucho? está hablando pendejadas Dios mío como si no te dieras cuenta Pipe no es de mi estilo y los pretendientes me tienen que gustar a mí no le tienen que gustar a mi mamá lo mejor es que yo me vaya porque si no empieces a darme un saperoco con mi papá mamá no, 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 no no, 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 no te vayas vayas, vayas, quédate conmigo tu papá tiene que estar ya bailando entretenido porque más bien no aprovechamos que estás tú aquí cerquita de mí porque yo no quiero que te vayas Dios mío pero tú sabes que esto no puede ser lo mejor es que yo me devuelvo para la fiesta oye mujer bonita ay mírame de frente que estoy enamorado y no te has dado cuenta te lo digo y te lo repito este amor no es y no será de un medio porque siento que te quiero y que te adoro y mi vida ha cambiado y no sé cómo así nosotros no estemos muriendo de ganas por estar uno con el otro no se puede te lo suplico no lo hagas más difícil oye mujer bonita ay mírame de frente lo mejor es que yo me vaya porque esto no se puede no se puede oye mujer bonita ay mírame de frente que estoy enamorado y no te has dado cuenta porque siento que te quiero y que te adoro y mi vida ha cambiado y no sé cómo y a todos lo siento de otro modo cambió mi pensar he resentido que ya hay de ser final de tantos profesores por amar sobre vientos que se pierden y van a acabar de mi mal no quiero hablar contigo pero más adelante ay que voy a hacer con todo este amor que siento por ti Lucero si esto es amor yo quiero estar enamorado toda la vida de ti mi mujer bonita ¿qué hago contigo? pues así no tienes que dejar todo ese amor que sientes ahí ahí para toda la vida porque lo que nosotros sentimos ay no sé es grande es amor del verdadero ¿tú sientes que se te va a revender el pecho? sí si esto es amor yo creo que yo te voy a matar para toda la vida y así como tú dijiste uno en el corazón no manda y yo siempre supe que tú eres el hombre de mi vida y con eso no puedo hacer nada viste Pipe yo te dije que ese plan de los algarrobillos iba a ser más tranquilo lejos de todo ese gentío ay se respira aire fresco tranquilidad paz qué sabroso ¿verdad? ay ¿y eso qué fue? ve llegaste mi amor al alma mía y tornaste mi pena en la alegría Dios bendiga la hora de ese día que pueda conocerte ok porque mi papá me tiene que estar buscando vamos a ver acá vamos a ver acá ¿y entonces qué? somos novios somos novios chau sí oye mujer bonita ay mírame de frente que estoy enamorado y no te has dado cuenta que siento que te quiero y que te adoro y mi vida ha cambiado y no sé cómo allá todo lo siento y de otro modo cambió mi pensar rcn nos gusta verte y no te has dado cuenta y no te has dado cuenta y no te has dado cuenta